La noticia del día ha sido la reserva de Melgar, que yo tengo ahí mis críticas para el profe Adrián Díaz, siento que se comitieron errores, y esos errores... ¿Viste ese partido? Sí, lo vi toditito, y hay errores puntuales, pero así claro. Bien, el resultado queda 3 a 3, partamos de ahí, de ese 3 a 3. Te dijeron 3 goles. De que te hace entre goles, y de que termina siendo Melgar el que empata, ojo, mira esto, termina siendo Melgar el que empata cuando era Alianza el que tenía 10 jugadores. O sea, ahí nomás ya hay una situación. Aparte de eso, yo creo que en los 90 minutos Melgar lo debió ganar. ¿Por qué? Porque tenía plantel para ganarlo en los 90 minutos. ¿Pero qué se hizo? No se utilizó las mejores armas. Dime tú, si llevas a Kenji Cabrera, jugador de experiencia, Copa Sudamericana, primer equipo, ¿es para el que juegue 90 o medio tiempo? 90. Si lo llevas a Cabezudo, que ya jugó Liga 1, Copa Sudamericana, es porque juegue 90 o 5 minutos. Pero si estuvo en la banca. Y tapó Betoki. Entonces, y ahí tienes dos. ¿Por qué? Porque es el hijo del... O sea, ya tienes dos. Ahora, los que debieron arrancar son Lazo, Cabezudo, Kenji Cabrera. O sea, poner tu mejor equipo. La gente que ha ganado minutos en primera división. Tiene experiencia, sabe lidiar con este tipo de circunstancias. Incluso Luján podría... Hay que ver el tema de si todos los jugadores podrían participar, ¿no? Claro, pero ahí atiendes un punto que tú dices, ¿qué pasó? Vamos a la respuesta, que seguro va a ser. No, que este plantel ya venía trabajando y vamos a conservarlo. ¿Y por eso nos comimos esta derrota? ¿Para qué te lo llevas? Exacto. Si te lo llevas con la idea de reforzar al equipo. Estás poniendo la semifinal. ¿Alianza qué hizo? ¿Alianza hizo eso? Osney Mora arrancó o entró en el segundo tiempo. Arrancó. Montoya arrancó o entró en el segundo tiempo. Arrancó. Portales arrancó o entró en el segundo tiempo. Entonces, señores, si el otro equipo te está poniendo toda la carne en el asador. Pensándome. Vamos a hacerlo. O sea, te estás poniendo la semifinal. Yo creo que... Pecaron de inocentes. Sí, hay que saber jugar este tipo de partidos. Pecaron de inocentes y ahí tenemos el resultado. O sea, fue un empate en el global. Más allá de la suspicacia que podamos hablar, que se jugó dentro de lo que sigue siendo Lima y lo que tú quieras. Pero el resultado futbolístico nos deja fuera, pues, ¿no? Sí. Y después, bueno, los penales, que muchas veces se dice, ¿no? Los penales son un... Una fortuna. Tiro al aire, al azar. Pero no es así. O sea, si tú pateas bien los penales, siempre lo vas a meter. Pasó Melgar contra Internacional. Melgar pierde tres penales. ¿Y sabes quién es uno de los que pierde? No me digas. Un ingredido tuyo y un ingredido mío, lamentablemente. Yo... A ver, no me lo meta Portugal si es que es... ¿Portugal? No, no. Otro, otro de tus... Aguinada. Otro. Cervantes. No, ese es mío. ¿Un ingredido mío? Uno que te deslumbró, que tú dijiste, yo lo vi, me volví loco. Ah, ya. Figueroa. Figueroa. Figueroa se falla un penal. Cervantes se falla un penal. Caray. Y Cáceres, que había metido dos goles de los tres del tiempo reglamentario, falla un penal. Y eso siempre pasa, ¿no? A veces cuando tú tienes un gran partido en los 90... En los penales te va mal. En los penales te va mal. Y mira que Cabezudo se tapa dos a lo Cáceres. Cabezudo. Cabezudo se tapa dos. ¿Sabes qué? ¿En qué minuto entró? Entró faltando tres minutos. O sea, para los penales. Para los penales. Y se tapa dos. Y la gente dice, y si Cabezudo hubiese... Hubiese arrancado, le hacían los tres, quizás no. Exacto. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema que por eso yo te decía, son cosas puntuales... Son cositas. ...que se pudieron haber corregido, pero hay que saber jugar este tipo de instancias. Porque es... No es cualquier instancia, Luis, una semifinal. No. Y ante alianza que te presiona. Y justamente contra un rival que se jacta en muchas ocasiones de justamente ganarla en Melgar. En varias ocasiones, ¿no? Pero bueno. Tenemos imágenes, me dice por acá, producción, adelante, pónganos, háganos sufrir un momento. Ahí van dos a uno, ¿no? Ahí está. ¿La podemos dejar correr? Porque si ya está... Es imagen, se captura. Pero... Where is the propose? Porque si ya pusiste la imagen con el logo, supone que ese es el que te detecta. No, no, no. Te detecta el video. Por el audio. Bien. Abraham. Ahí está. Abraham. Abraham Aguinaga. Abraham Aguinaga, que se marcó un buen gol. Mira, Melgar inicia ganando el partido a los 30 segundos, un minuto. O sea, arranca bien. Pum. Uno a cero. Uno a cero la gente decía, ya, Melgar sabe cómo manejar esto. Pero luego Alianza te voltea, dos a uno. Ah. Luego Melgar... Ahí está la alineación, pero. Lo empata. Expulsa a un jugador de Alianza y Melgar lo empata. Dos a dos. ¿Tú qué dices? Dos a dos, acabo de empatar, el otro equipo tiene... Me meto todo yo. Pum, vamos y volteamos el partido tres a dos. Tres. Pero un penal inocente de Matías Alassu. Cool. Inocentón. ¿Tú te acuerdas la jugada de Aguinaga en el Estadio Nacional, un Perú-Ecuador? Claro. Que Aguinaga está en el área caminando y el defensor va a despejar y se le cruza a Aguinaga y pa, lo golpea. Claro. Y claro, el defensor dice, pero no lo vi, se me cruzó. Pero impacto. Sí, pero un impacto en el área. Una situación similar le pasó a Alassu el día de hoy. Penal. Tres a dos. Pero bueno, Melgar se recupera y marca el tres a tres con Caceres. Pero en los penales ya no alcanzó. Y en los penales es la historia, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente? Porque ya los comentarios también van saliendo... Yo leo, yo leo. Cristian Ávila dice, Melgar está salado. Los días miércoles pasó en la Sudamericana y en la Reserva, dice. Con los días miércoles, agárrense. Y la siguiente semana nos toca alianza por el partido suspendido. Marco Escobedo dice, el lazo era un refuerzo, pero fue al revés. Malísimo el partido de este jugador el día de hoy. Marco Escobedo mismo dice, si no está reina, no hay suplente. Pero ese es el primer equipo, ¿ah? Se supone que hay una supremacía en la Reserva. Ayacucho, el equipo más compacto, es finalista. Agregar que Melgar no le pudo ganar a Ayacucho de visita y de local con empates, dice. Ahora, duele la verdad que este tipo de resultados porque Melgar venía muy bien. Y lo que más bronca me da a mí son esos errores. A ver, sea un sincero, porque Melgar es más que alianza. Es más que alianza. Entonces tienes que irte con el chip de que te vas a jugar una semifinal y tienes que meter todo. O sea, no vas a especular. O sea, acá no cabe el hecho de que por más duro que suene, no, que ya han venido jugando, que se merece. O sea, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere llegar a la final o no? ¿Para qué se lleva a los jugadores? Entonces, ese es el punto. Ese es el punto y es lo que a mí me da bronca. Porque yo he visto el partido y no siento que alianza haya sido más... No, de hecho no es más que Melgar. A ver, en astucia podemos decir, en maña... O sea, pero ese es lo que los dirige. No es como que los mentalizó quizás de otra postura. Y también creo yo que esos errores puntuales nacen de un sitio. A ver, vamos, son jugadores que ya han probado, ya han venido jugando, han hecho un torneo. Les va muy bien y caen justo en esta etapa. Yo creo que algo va a ir por ahí. Algo va a ir. Bueno, señores, que esto sirva como lección. Segunda lección de Melgar en el año. Lo de Copa Sudamericana nos deja lecciones. Lo de este torneo de producción y reserva deja lecciones. Y, por cierto, la gente se preguntaba, ¿no? ¿Llevará alianza hinchada? Llevo hinchada. Llevo... Es que es lo que yo te dije. Llevo hinchada. Es que en los penales se siente o no se siente. Se siente. Estadio casi vacío, solamente las hinchadas. Y te insultan, pues, ¿no? Te insultan, te dicen de todo. Entonces, ahí juegan. Tengo mensajitos acá, no sé si... ¿Me permite? ¿Me permite quizás? A ver, dice... Ah, mira, Geraldinho Mara Guillén Vera. Nos dice... Buenas tardes. Aquí muy triste por lo sucedido con la reserva hoy. Carita triste. Y lo injusto del penal al favor de los del Alianza Lima. Jason Herrera dice... Lazo era el indicado a pararlo a Pinau. André dice... Penal bien pateado, señores. Es gol. Así de simple. Nada más, ¿no? Que sí, que esto, que lo otro. Jason Herrera también nos dice... Lazo con experiencia no aparecía. No aparecía. Estaba muy, muy nervioso. Mal equipo. Mal partido de la gente de la reserva. ¿No? Qué triste que se caiga. Son también tus otros engreídos. Ganó Ayacucho. Yo te di... Es que la final era Melgar Ayacucho. Ganó Ayacucho 1 a 0. Bueno, así sea medio a 0, pero... Ganó Ayacucho. Ganó Ayacucho. Van a jugar la final y... Eso... Da bronca. Da bronca, señores. Porque... Uno ve y dice... Este equipo tenía más. Era de campeón. Había armas. Había armas. Tenían las armas... Imagínate, tú tienes una 140. 140. Ah, usted sí, ¿ah? No. Sí. Calibre... Ya. Ya. Y no la usan. No. Y usan una pistolita de agua. O sea, no puede ser. Porque si estás llevando todo el arsenal... Mételo. Mételo. ¿Qué le pasó al profesor? ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasa por la cabeza del profesor? Yo creo que es lo que te he dicho, ¿no? A veces se llega a pensar de que... No, este plantel ha llegado a esta distancia y vamos. El hecho del grupo. El premio. La consolidación de que se esforzaron en toda la etapa y como cabezudo no tapó todos los partidos de reserva y Betoqui sí, mételo Betoqui. ¿Algo así tú dices? Algo así. Algo así. Un poco de insulto. Pero bueno. Es el fútbol, señores. La gente se quedó triste. Hubo varios familiares de los chicos de Melegar. Pero bueno. Ya está. Duele. Molesta. Y deja esa sensación. De que algo más se pudo hacer. Se quedó así. Melegar. Ya se perdió. ¿Qué vamos a hacer? Señores, cambiamos. Cambiamos de tema, mi querido Luis. Porque ya está. Por acá también llegó un chirino. Si nos dice que vamos a la calificación de los jugadores. Lo que yo no entiendo es que esa calificación de los jugadores y el partido no ha sido transmitido, dice. Pero tenemos imágenes de los hinchas que apoyan a la reserva. ¿Esto fue la hinchada que fue allá a Huacho? Sí. Oye, bastante nomás, ¿ah? O sea, para hacer partido de reserva. ¿Cobraban la entrada o no? Ahora, yo quisiera ver una foto de... Sí, cobraban la entrada. Yo quisiera ver una foto de la hinchada de Alianza. ¿Eran más? Muchos más. Mucho más. Pero bueno, la hinchada de FBC Melgar Lima se hizo presente. Todos son familiares. ¿Cómo sabes? Esta es la mamá de Pedro Ibañez. ¿En FBC Melgar Lima? Sí. Toda la gente, toda la gente, toda la gente está ahí. ¿Cuántos son de Lima, por cierto, todo esto? Varios. Betoqui, uno. Betoqui, Cáceres, el mismo Cabrera. Bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría, habría que mejor preguntar cuántos son de Arequipa. ¿Cuántos son de Arequipa? Hoy día, por ejemplo, lo vi a Lazo, lo vi a Barreda, lo vi a Rodríguez, lo vi a Guinaga. Son cuatro de Arequipa. Portugal, cinco. Cinco de Arequipa. Doy. Cervantes. No lo voy a contar, ¿no? Arequipa. Seis. No, Doy es el hijo de César Doy, el chino Doy, que es de Lima. Bien, señores, así están las cosas, pero bueno, ya está, señores. Cambiamos, cambiamos para no renegar, ha sido una tarde complicada, pero bueno, ahí está.